La historia de emprendimiento que les vamos a contar a continuación tiene que ver con Criolán, una empresa que ya tiene presencia en 180 países. Lo bonito es que se trata de un emprendimiento familiar y ese mismo esquema se reproduce en algunos de los países a los cuales han llegado, como en el caso de Colombia. María Cecilia Ángel es la gerente de mercadeo para el mercado acá en Colombia, en nuestro país, y nos va a contar esta historia. Bienvenida, María Cecilia, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, primero que todo. El objetivo de nosotros ahorita básicamente era como replicar esa historia que tiene Criolana en Alemania. Es una empresa familiar, ya ahorita va en la tercera generación. Es una marca de cosméticos alemana con una calidad impecable en sus productos. Aquí en Colombia tiene presencia hace 23 años. La trajo un reconocido maquillador colombiano, Rubén Darío Serna. Él en conjunto con su hermana empezaron a trabajar la marca a nivel de programadoras, modelos, producciones de televisión. Y poco a poco por su calidad la marca se ha ido expandiendo hasta el uso del día a día de las personas. En Colombia, como tú bien lo decías, la empresa es también familiar. La siguió Olga Cecilia Serna, que era la hermana de Rubén Darío, quien trajo la marca. Y soy yo su hija, que la seguimos. Y ahora en nuestro proceso de expansión, acabamos de abrir nueva tienda en Medellín con una sobrina. Entonces ha sido como ese trabajo familiar para poder preservar esta marca tan bonita también y de tan buenos productos. María Cecilia, con mucha frecuencia se dice que cuando las empresas son familiares, a veces tienen muchos conflictos en la parte administrativa por ese mismo rol de parentesco y porque a veces no se diferencia entre lo familiar con lo que es empresarial. En el caso de ustedes, ¿cómo lo han manejado? Pues sí, para nadie es un secreto, que es un tema muy complicado, por así decirlo. Pero para nosotros lo hemos manejado muy bien porque siempre hemos separado mucho el lazo familiar con el lazo empresarial. Entonces si yo soy tu jefe en la oficina, pero en la casa soy tu mamá y así se respeta. Y en la medida en que eso se lleve a cabo y haya una muy buena comunicación entre todos, se va a ir llevando muy bien. Entonces así nos ha funcionado. Qué bueno. Usted me decía antes de la entrevista de la grabación, me decía que ustedes tienen unos valores muy claramente definidos y que así como hay calidad en los productos y en la parte personal de quienes intervienen en la empresa, tienen muy presente siempre la honestidad, la disciplina y el trabajo en equipo. Sí, para nosotros es muy importante, aunque es una empresa familiar, uno tiene que madrugar a trabajar. O sea, todos madrugamos a trabajar, todos ponemos lo mejor de nosotros, la honestidad entre nosotros mismos, porque en la medida en que uno tenga esa honestidad dentro de la empresa, la refleja hacia sus clientes. Entonces es muy importante, sí, sobre todo la honestidad es clave. Bueno, algo que me gustó muchísimo de la compañía es que ayuda a muchas personas, porque uno diría, bueno, un maquillaje para algunos podría ser un tema que no es tan trascendental, pero podría tener que ver con la vida de una persona con su mismo nivel de autoestima cuando hay grandes inversiones en innovación, en desarrollo, en investigación que permiten sacar productos bastante, muy fundamentales para personas que tienen algunos problemas en su salud. ¿Cómo es eso, Omar Cecilia? Sí, Criolán ha sido muy cauteloso en eso, en sus laboratorios ha invertido mucho, por eso tienen una línea que se llama Dermacolor, que es una línea de camuflaje, que funciona muy bien para todo tipo de imperfecciones de la piel, como manchas básicas, como una mancha que le puede quedar a una mujer por el embarazo, que es muy posible que nos queden manchas, como también enfermedades como el vitíligo, rosácea. Entonces para nosotros es muy importante, con productos de excelente calidad, mostrarle a las personas que uno puede maquillarse muy naturalmente y tú puedes seguir tu vida normal, aunque tengas un problema de piel. Entonces eso es como otro apoyo que nosotros hacemos. Y usted me decía que la compañía obviamente le pone mucho cuidado a este tema de innovación, de investigación y desarrollo con grandes inversiones, con laboratorios propios y fabricando los mismos productos. Sí, para Criolán en Alemania es muy importante la calidad, por eso en los materiales que utiliza es muy cauteloso, no usan plomo, que ahorita es como tan común en los productos cosméticos el plomo y que es muy dañino para la piel. Manejando sus propios laboratorios, ellos aseguran toda la calidad del producto desde el principio hasta que ya sale empaquetado hacia los diferentes países. Cuenta con un equipo de dermatólogos europeos muy importantes dentro de su equipo de trabajo, parte de investigación y desarrollo. Sí. Y tiene un sello de calidad que se llama el sello E-Card, que es un sello europeo que ponen a los productos que son amigables con las alergias. Entonces es un producto que realmente es antialérgico e hipoalergénico. Finalmente María Cecilia, su consejo para los emprendedores que nos venden en diferentes países a través de la televisión y a través del internet, ¿qué le diría desde su experiencia? Lo importante es la comunicación, o sea, para trabajar, el trabajo en equipo es muy importante y para lograr ese trabajo en equipo se necesita una muy buena comunicación y una honestidad por encima de cualquier cosa. Qué bueno, María Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, este negocio ya regresamos.